Y la Alianza de la Paz es Posible presentará el próximo martes una impugnación a la candidatura de César Tocqueiler a la Alcaldía de la Paz. El calendario electoral establece la revisión de documentos de los candidatos hasta el 5 de enero. Ahí se verificará si cumplen o no con los requisitos establecidos. Amilcar Barral asegura que presentará una impugnación contra el candidato a la Alcaldía Paseña del Movimiento Socialismo. Lo vamos a hacer el día martes, inmediatamente culmine el plazo de complemento de información y documentación que tienen los candidatos. Lamentablemente hay mucha gente que quiere violar la Constitución al no tener la residencia permanente, que esto significa. Sin embargo, en el MAS se asegura que todos los candidatos cumplen con las normas y dejan al órgano electoral la verificación de estos. Acusen a sus contendientes de querer ganar por Wallcover y no en cancha. He tenido una buena gestión en mi teleférico. Es el candidato que conoce las necesidades, las demandas, el sentimiento del pueblo Paseña. ¿No hay motivo para que sea impugnado en los bailes? Tiene derecho, puede impugnar, pero es el Tribunal Supremo Electoral el que finalmente tomará una decisión respecto a la postulación del hermano Urbaile.